Bueno, para el viernes próximo, a las 20 horas, local de Unidos y Organizados, Bolívar, ahí frente a la terminal, en la esquinita, Bolívar y Juan 23 sería, a partir de las 20 horas se va a dar una charla, un debate sobre los fondos buitres, algo que nos está ocupando como para conocer, a cargo de un economista que tenemos... ¿Quién viene? Mario Makarov, es un economista, un compañero que trabaja como asesor económico de algunas cooperativas económicas y él nos va a venir a dar una visión, digamos, de lo que son los fondos buitres, cómo fue evolucionando la deuda en todos estos años y cuáles son las repercusiones, digamos, que tiene este conflicto que tiene Argentina. Acaba de pronunciarse la ONU también en contra de este fallo. La OEA, la OEA va a emitir un comunicado, se van a juntar todos los cancilleres de la Organización del Estado Americano y, bueno, yo, como sea, desde unido y organizado, por supuesto estamos acompañando este proceso que se va desarrollando, tenemos la firme convicción de que se está haciendo lo que corresponde, digamos... Lo importante es tomar conciencia, ¿no?, más allá de que esto se debata en otro tipo de foros, pero como argentinos debemos tomar conciencia de lo que está pasando. Se dicen muchas cosas, ha salido mucho la oposición a criticar las posturas que ha tomado Argentina... Y fueron los que justamente contrayeron la deuda. Fueron los que contrayeron la deuda, pero aparte están proponiendo siempre en contra de los intereses de Argentina. Este gobierno ha tomado una postura clara y firme de pagar la deuda, pero acomodándola a los recursos que se generan en el mismo país y sin dejarse presionar y poner condiciones por esto... Son violatorios de soberanía, incluso. Es regulativo, digamos, manteniendo la soberanía y, bueno, es una deuda que se reconoció en su momento, que en este momento hay un juicio también por el medio de canje, que ocasionó un perjuicio de 55 mil millones de dólares en una operación en la que estuvieron implicados varios de los que están ahora criticando lo que el gobierno hace. Y que en su momento no fueron ni procesados ni condenados, ¿no? Y que están en este momento procesados, pero muchas de esas causas también prescribieron y, bueno, no están... La justicia también... Le han escapado a la justicia por... O la justicia los ha dejado escapar, también tendríamos eso. También se podría sospechar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Reiteramos entonces el lugar y la hora. Es el viernes a las 20 horas, en Unidos y Organizados, en Bolívar y Juan Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.